Atención, sirve De rodillas pidiéndome una lección Sabes que dominarte es mí Al suelo y dame cien Quiero verte trabajar Así Y cuando no puedas más Tal vez te conceda piedad Anímate y verás Como dopamina voy a Cada fantasía, baby Un aprendiz de ejemplar Siempre te pide más Disciplina 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 En la piel llevas marcas de satisfacción Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar Espero en la oscuridad, demos un paseo en la calle ¿Qué pasa, Coco? ¡Mate! ¡Cada fantasía, otra idea! ¡Hey! ¡Pré, te pido más! ¡Como! Disciplina 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 Que se escuche Disciplina. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo estamos para la final? ¿Cantamos una más? Disciplina. ¿Qué pasa? Raquel. Riquita. ¡Riquita! Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Caña, 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 la cosa se pone ruda Está pegándome hasta abajo Escándalo, las dos somos un escándalo Todos están grabándonos, me dicen esto Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Una noche enamorada, luego el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel ¡Ey! Una noche enamorada, luego el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel ¡Ah! 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 Muchas gracias ¿Esto es una fiesta sí o no? ¡Sí! ¡Los argentinos en la casa dónde están! ¡Ah! Vamos con una más y se acerca la final Gracias por recibirme, soy Lali, amigos Y esto dice Los quiero ver bailar ¿Qué pasa? Todo el mundo A bailar Voy arrastrándome al final Lunes a viernes siempre igual Ya no va a cantar Sudo para derrochar Quiero un poco de celebración Motivación 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 Trabaja duro, duro, duro En la semana, na, na, na Con este Tumba, retumba Descanso en la tumba Regente por el norte Y la circunstancia se derrumba Sufrir ¿Qué cosa? Motivación Llega un poco de celebración Motivación 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 Ahora sí Todos los palitos arriba, Capcom Esto es una fiesta, Che Si sabes lo que es bueno Más vale que te muevas Un paso adelante Un paso atrás Un paso adelante Un paso atrás Motivación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!